Fue precisamente una de las demandas judiciales que más complicó a las autoridades durante el periodo alcaldicio anterior, de comunas como Longaví y Linares. Hablamos de las demandas judiciales que encabezaron varios grupos de profesores en contra de sus municipios por el no pago del bono SAE. Los tribunales al final fallaron a favor de los docentes, por lo que los alcaldes debieron pagar las deudas o al menos repactarlas. A meses de lo ocurrido, dos nuevos grupos de docentes ganaron los juicios en Linares. En ambas causas el tribunal acogió la demanda de los profesores y conforme a los informes periciales que se emitieron en ambas causas, se accedió al pago del aumento del bono proporcional para ambos grupos de profesores. La sentencia del primer grupo se dio a conocer el 30 de diciembre del 2016 y afectaba a más de 100 profesores, cuya deuda en total ascienda a casi 400 millones de pesos. La segunda demanda era encabezada por 68 docentes por un total aproximado de 200 millones. Grandes sumas de dinero que de no cancelarse podrían generar otro tipo de acciones legales. En este momento las causas están en plazo para interponer los debidos recursos, si es que las partes deciden recurrir ante la Corte de Apelaciones, específicamente a través del recurso de nulidad. Una vez que se interponga el recurso de nulidad, las causas irían ante la Corte de Apelaciones para que esta revise los antecedentes y resuelva dentro del tiempo que el legislador le ha establecido. Desde el municipio informaron estar conscientes de la deuda que se mantiene con los profesores a causa del no pago y ya se les ingenian para encontrar los recursos. Desde aquí a marzo tengo que generar algunas acciones con el Ministerio de Hacienda porque preveo que la única solución que vamos a tener es la operación bancaria del ISBAC, que nos autoriza el Ministerio de Hacienda para agravar algunos inmuebles que son de propiedad del municipio para poder solicitar una operación bancaria de anticipo de dinero y pagar quizás estos fondos a 12 o a 14 años. Una vez hipotecados los terrenos, esos fondos serán destinados a cancelar la totalidad de la deuda. Y si bien explicaron que apelará la decisión del tribunal, será solo con la finalidad de ganar tiempo para concretar esta salida bancaria. De esa manera se desajaría uno de los temas que más ha complicado a los municipios a nivel nacional.